La primera pareja conformada por Paloma Fiusa y el señor Cotto a su posición y yo me pongo a un costadito chicos, mucha concentración, mucha suerte jurado, muy atento, 3, 2, 1, ¡Combat! ¡Eso es el ritmo de ti! ¡Combat! ¡Combat! ¡Tengo de la trama! ¡Combat! ¡Tengo de la trama! ¡Combat! 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 ¡Eso es el regalto! ¡Si es para toda la bola! Desafio doble combate ¡Ajá! ¡Esa! ¡Esa! ¡Fuerte las palmas para Paloma Fiusa y Paracoto, que creo han hecho un muy buen trabajo